Bueno, estamos grabando. Buenas tardes a todos, a todos. Buenos días, buenas noches. Muchos no sabemos cuándo nos estás viendo en nuestro canal de la cátera. Hoy para nosotros una visita muy particular, una tarde de maravilloso sol especial, haciendo una conexión inédita entre Tigre y la ciudad de La Plata. Y tenemos un invitado de lujo, un doctor en historia, un amigo, Jorge Troisi. Jorge es hincha del Pincha, recién lo acabo de decir, de estudiantes, es maratonista, pero tiene un PhD en la Universidad de Emory, es profesor titular de Economía Global en la Universidad de La Plata. Ha escrito innumerables, si ustedes lo googlean, van a ver que es súper inquieta, una mente brillante, es súper inquieta. Y ha estado haciendo algunos videos y ha tenido y ha desarrollado un curso en la universidad sobre justamente historia y pandemias. Y bueno, en estas cuestiones tan interesantes que uno tiene de empezar a vincular y empezar a pensar en plataformas y nuevos escenarios, lo invitamos a Jorge a conversar con nosotros. Así que, oficialmente, buenas tardes, buenos días, buenas noches, Jorge. Buenas tardes, hola a este, hola a todos, gracias por brindar este espacio. Y bueno, aquí estamos, sí. Bueno, Jorge, nosotros te invitábamos para empezar a charlar un poco entre la vinculación, o la vinculación no muy conocida entre historia y pandemia, que ahora todo el mundo hace cinco meses escuchamos gente muy, en los medios de comunicación, muy versada, pero en realidad queríamos recurrir a vos para que podamos construir un pequeño análisis, un pequeño recorrido entre la vinculación, entre la historia, el hombre, la salud, la enfermedad, parezco, viste, decir algo mero, pero no. La historia entre la salud y la enfermedad y las pandemias, ¿cómo es esta relación? Bueno, me parece que una buena forma de contestar esta pregunta es, a partir un poco de mi historia personal, yo hago historia del siglo XIX, historia global. Lo hago antes de esta pandemia, lo vengo haciendo desde hace bastante, no hago ni historia latinoamericana, ni argentina, sino trato de ver esta perspectiva global, y bueno, el siglo XIX es el siglo de las enfermedades, es el siglo de las pandemias, es el siglo de las transformaciones urbanas en función de esto, un poco que había quedado en el olvido y ahora, como vos decís, resurgió, está en todos lados repensar de nuevo toda esta cuestión. Casualmente, hace poco estaba estudiando la exhibición de París de 1889, que es la más conocida, porque es en la cual se exhibe por primera vez, y se hace la Torre Eiffel, se celebra los 100 años de la Revolución Francesa, y bueno, el encargado de todo esto es Cambaceres, y Cambaceres es el que está manejando todo desde París, y de pronto Cambaceres se muere, se muere antes de que se abriera el pabellón argentino en 1889 en París, y se muere de tuberculosis. Sí, Cambaceres, no sé si saben también, si van a la Recoleta, es el padre del fantasma de la Recoleta, que es su hija, que fue enterrada, y hay todo un mito de que fue enterrada viva. Así que, pero además de todo, era un escritor, bueno, y era el enviado argentino para la exhibición, y es reemplazado por Alcorta en el medio de la situación, porque era una enfermedad que afectaba, sobre todo a la población urbana, y de cualquier clase. Así que, el siglo XIX es el siglo de la fiebre amarilla, de la tuberculosis, de la malaria, algunas ubicadas en ciudades occidentales, y otras más restringidas a determinados espacios. Entonces, a partir de este interés, empieza todo mi registro de historia de pandemia, pero previo a toda esta situación. Sí, hay un libro para los chicos, que por ahí, de Diego Armus, que habla de los avatares de la medicalización, que creo que hay un capítulo especial para justamente la tuberculosis, el impacto de la tuberculosis, ahora se los voy a poner en el mítico, para que los chicos vayan teniendo referencias, si quieren después ir a buscar, como vos señalás, de enfermedades aquí en el país. Pero, dale, dale. La tuberculosis, no sé si se acuerdan, hay un episodio, a mí me gusta la ópera, de la traviata de Verdi, es uno de los momentos más famosos de la traviata, es el brindis, brindisi, donde están celebrando y tomar vino, están celebrando que Violeta se recuperó de la tuberculosis, de la cual, los voy a espolear, se termina muriendo, porque todo el arte, toda la cultura del siglo XIX está alrededor de esto, incluso se convierte casi en una forma de ser y una forma romántica de vivir y hasta de morir. Chopin muere de tuberculosis, está en el medio de todo este ser. Entonces, cuando yo empiezo a trabajar con esto y con la transformación urbana de diferentes ciudades, una de ellas es mi propia ciudad, La Plata, que no se transforma, directamente es creada a partir de todos los saberes, empiezo a estudiar la historia ecológica. ¿Y qué es lo que me encuentro? Que prácticamente no hay referencias a la historia ecológica. Todo estoy hablando antes de este año tan particular, ¿no es cierto? Y entonces, hay que remontarse hasta un autor que se llama Alfred Crosby, que escribe su tesis que se trata del intercambio colombino, Colombian Exchange. Lo tengo que decir en inglés porque ni siquiera ha sido traducido al castellano, que es el primer historiador que va a entender que las enfermedades toman una parte importantísima en la historia de la humanidad. La tesis de Crosby, cuando se publica en el año 73, en el medio de la crisis del petróleo también, o sea, que lo que él está escribiendo y algo que no podía ser publicado, termina siendo publicado por la ventana que abre Occidente a repensar el ambientalismo, a repensar cuáles son los recursos que se están utilizando energéticos a partir de la crisis del petróleo. Entonces, a partir de eso, él empieza a escribir y comienza a tener un determinado peso en este nuevo tipo de historia que es la historia ambiental. Él básicamente lo que dice en este intercambio colombino es que cuando llegan los españoles a América a partir de 1492 no vienen solos. Vienen con algo que él dice en el 73 que es revolucionario, hoy ya no lo es para nosotros, vienen con gérmenes. Y entonces, todo lo que se había pensado hasta ese momento en cuanto a, incluso hasta una superioridad cultural de los europeos frente a los americanos y cuando entendemos, por ejemplo, cómo Cortés y un grupo de personas de 300 españoles pueden vencer a un imperio como el Mexica de millones de personas, no se había introducido nunca hasta ese momento el factor ambiental. Entonces, ese factor ambiental, esa perspectiva ambiental hace que nosotros tengamos una perspectiva totalmente diferente de lo que estaba pasando y entonces superemos la conceptualización de superioridad europea que aún habían tenido algunos especialistas en comunicación que seguramente ustedes conocerán como Todorov, por ejemplo. Todorov, no sé si lo han leído, él tiene un libro donde compara a Moctezuma con Cortés y cómo sus formas de comunicación son diferentes pero en el fondo lo que está diciendo es que la forma de comunicarse de los europeos está mejor preparada para lo que va a venir, para el tiempo lineal y no el tiempo circular de los mexicas. Entonces, se está un poco diciendo este fue el factor. Lo que introduce Crossley es algo diferente. No, guarda, hay muchas cosas que hay que tener en cuenta. Principalmente los gérmenes. Para que tengamos una idea, antes de que Pizarro llegue a Perú, llega la viruela. Antes que cualquier español toque Perú, ya Perú estaba en el medio de una guerra civil porque uno de los herederos al trono, uno de los herederos a ser inca, ya había muerto. Entonces, cuando llega Pizarro ya esto estaba definido. y algo similar, pero en otra escala, también pasa cuando llegan los españoles a Tenochtitlán. Además de que también son vistos por muchos de los pueblos que se sentían sojuzgados por los mexicas como liberadores y entonces hacen alianzas con Cortés. O sea, tampoco es solamente los gérmenes, hay otros factores, pero no es un factor de superioridad que es lo que viene a romper Crosby. Crosby sigue con esto y encuentra algo que de nuevo vuelve a remover toda la cuestión de los historiadores y la historiografía. Y lo que ve es que entre 1921 y 1923 la esperanza de vida en Estados Unidos se reduce en siete años. algo que no había sido detectado. Siete años durante dos años es muchísimo porque no es un impacto en una población que casi tenía 100 millones de habitantes en ese momento. Entonces es algo de un impacto enorme y dice ¿qué pasó acá? Y entonces lo que empieza a registrar él es algo que impactó muy fuertemente pero que de alguna manera fue olvidado que es la gripe española. Para que tengan alguna idea a ver si lo tengo por aquí bien. Este librito es el que usan más los historiadores para explicar el siglo XX. Historia del siglo XX de Hossbaum. No menciona la gripe española. no menciona la gripe española. Estamos hablando 500 millones de infectados. Prácticamente una tercera parte de la población mundial y no lo menciona Hossbaum y no solamente Hossbaum no lo menciona la mayoría de los historiadores. Entonces ¿qué es lo que estaba pasando ahí? No sé si va a ser el ambiente de post pandemia después del COVID pero lo que hizo la sociedad occidental sobre todo la sociedad de Estados Unidos pero después repercutió a escala mundial es que durante la década de 1920 fue una década de crecimiento económico de todo occidente y en términos generales de los países más avanzados que habían sufrido la primera guerra mundial y que no querían nada de ir de volver hacia el pasado o volver a mezclarse en cuestiones que tenían que ver con toda la muerte que venían de superar. Y entonces al haber un crecimiento económico al haber un crecimiento en las artes al haber un crecimiento en diferentes cuestiones se tendió a olvidar la gripe española y salió de los libros de historia y se genera una idea como que casi nunca existió aunque termina matando más gente la gripe española que la propia primera guerra mundial. Entonces ahí Crosby estudia yo sigo lo sigo a Crosby sigo algunos algunos otros algunos autores más que comienzan a estudiar toda la historia ambiental y encontramos casi sin excepciones que hasta las guerras masivas y totales del siglo XX casi todas las guerras llevan más muertos por las enfermedades que entran en contacto entre los diferentes ejércitos que los muertos a partir de los propios combates. es fuerte lo que estamos diciendo ¿sí? Sí, y aparte es un bache en el proceso de formación de todas nuestras camadas o sea vos estás señalando acá como un agujero en el tiempo también en nuestra propia mirada ¿no? Exactamente este es que tenemos que volver al 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 tablero de escritura de dibujo para comenzar a repensar es una perspectiva yo hablaba con algunos colegas hubo una autora que se llama Joan Scott que es la primera historiadora feminista que Joan Scott plantea en algún momento señores hemos estudiado toda la historia siempre desde el punto de vista del hombre y y hay diferentes aspectos y sobre todo desde la irrupción de la modernidad lo hemos estudiado desde ese lugar y ella hace una pregunta ¿qué ha hecho la revolución francesa por la mujer? sabemos que ha hecho por los hombres pero por la mujer entonces tiene que replantearse toda la perspectiva de nuevo desde el género y ella dice hay que reescribir todo incluyendo al marxismo todo tiene que ser reescrito ahora como vos decís este y es también parte de lo que yo pienso ¿hasta dónde tenemos que empezar a repensar cuestiones desde lo ambiental desde las epidemias para entender este bache que tenemos en las ciencias sociales en las humanidades? cuando pensamos en el siglo XIX a mí por ejemplo yo siendo de la plata la plata es fundada en 1882 y es fundada como parte de la federalización de Buenos Aires en 1880 termina la guerra entre Buenos Aires y el interior la guerra civil como lo quieran llamar pero Buenos Aires que es la capital de la provincia de Buenos Aires pasa a ser la capital de la nación argentina automáticamente la provincia queda sin capital como resultado de este conflicto político es erigida la plata desde cero como la capital desde cero así que lo que a mí me interesaba era que para hacer la plata con una provincia que tenía recursos como la provincia de Buenos Aires en 1880 a diferencia de lo que pasa ahora era una provincia con recursos suficientes como para crear una ciudad entonces a mí me interesaba saber a qué saberes van a apelar los gobernantes o los estadistas de Buenos Aires para crear esa nueva ciudad y a París a Bonhoffman exactamente a Von Hausman que es lo que pero es no solamente lo que tenían más cercano sino es lo que estaba en boga en ese momento lo que se conocía es la transformación de París es las grandes avenidas es ese momento de la pintura también en el paisaje de Jean Célicet es la tuyerie es eso es eso es eso es la avenida de mayo es es abrir la diagonal norte la diagonal sur en Buenos Aires todas las ciudades todas las ciudades occidentales entre 1880 y 1900 se transforman y la plata lo que va a hacer es tener todos esos saberes en una ciudad nueva y se transforman de una manera en la cual importa más el progreso la idea del porvenir que la idea de mirar hacia atrás esto es muy simbólico en Buenos Aires porque cuando se hace la avenida de mayo y se abre en la diagonal norte y en la diagonal sur no importa reformar el cabildo incluso achicar el cabildo para que pueda haber mayor circulación entre los espacios entonces es muy simbólico esto que representa como prima en ese momento la idea de progreso la idea de mirar hacia adelante que la idea de mirar hacia atrás en la propia arquitectura de la ciudad ahora lo que plantea Haussmann no solamente tiene que ver con abrir espacios sino que tiene que ver también con otras cuestiones que pasaban en el siglo XIX y lo que pasaba en el siglo XIX en Francia era que había habido permanentes revueltas populares y las revueltas populares tienen como eje la ciudad de París entonces tenemos la revolución francesa de 1789 pero después tenemos la revolución de 1830 y sobre todo la de 1848 que es la que lo lleva a Haussmann y que es también por eso que Napoleón III acepta su nuevo planteo de transformación de la ciudad lo lleva a replantear la ciudad de una manera tal que ya no pueda tener un levantamiento rápido popular y que si lo hubiera las fuerzas represivas pudieran moverse rápidamente para reprimirlo entonces por una parte toda la la ciudad medieval parisina desaparece los sectores céntricos de París se despueblan de los sectores populares que son trasladados y se genera una plaza con vías de salida para los carruajes y sobre todo con dos salidas para el ferrocarril entonces está la estación la Gare d'Iesse la Gare d'Ionne una estación que sale hacia el este una estación que sale hacia el oeste desde el mismo lugar en 1871 Francia pierde la guerra contra Prusia pierde totalmente la guerra contra Prusia se produce al final de la guerra un levantamiento en París que se llama la comuna de París donde los sectores obreros parisinos toman la ciudad la ciudad es rápida no es rápidamente pero en unos pocos días es reprimida por las fuerzas del orden a partir del nuevo esquema de Hausmann que en ese sentido había dado el resultado para llevar a cabo esto esto en cuanto a Hausmann también los últimos estudios de esta guerra franco-prusiana están indicando que la mortalidad entre los soldados prusianos fue muchísimo más baja que entre los soldados franceses y ahí de nuevo tenemos cuestiones relacionadas con enfermedades para que entiendan lo que fue esta guerra franco-prusiana ustedes todos han ido a la escuela secundaria y han tenido educación física ¿no es cierto? han tenido educación física por esa guerra franco-prusiana porque esa guerra franco-prusiana les lleva a los franceses a repensarse a sí mismos y van a repensarse de tal manera que van a entender que el problema francés uno de ellos es Cobertin el que desarrolla toda la idea de los Juegos Olímpicos que los franceses son débiles porque no no se dedican al cuerpo y no hacen educación física entonces van a incorporar a la educación física a la a la escuela a la currícula normal y eso es lo que ven los argentinos que van a la a la feria francesa de París en 1889 y cuando vuelven traen la educación física a las escuelas uno de los que va es Pisurno por ejemplo y trae la educación física aquí así que fíjense de lo que estamos hablando en cuanto a las pandemias y en cuanto a la relación entre historia y epidemias ahora Haussmann está pensando en el modelo epidemiológico de casi todo el siglo XIX que no es el modelo que nosotros entendemos como el correcto que es la transmisión de enfermedades a partir de microbios de gérmenes lo que se entendía en esa época en cuanto a la transmisión de enfermedades era a partir del ambiente las enfermedades según la concepción de simonónica de Haussmann también incluso de Snow hasta que no llega Koch y Pasteur no vamos a entender que las enfermedades vienen por transmisión entre personas lo que creen es que el ambiente los transmite esa teoría se llama la teoría miasmática los miasmas esa eso es una teoría que dura varios siglos y que tiene que ver con esto abrimos los espacios porque si no abrimos los espacios el ambiente contagia correcto ¿se entiende esta cuestión? como ahora no podemos estar en espacios cerrados si todavía esto es pregna no podemos estar en espacios cerrados porque nos vamos a contagiar necesitamos estar al aire libre exactamente el concepto del aire libre viene de ahí del 19 lo que pasa que se creía que era el aire el que transmitía no de una persona a otra persona no es que vos tenés el germen y se lo mandás a otra persona sino que está directamente en el aire esto esto producía mucho miedo entre la gente y uno de los miedos era el miedo a la niebla esto lo retoma Stephen King de alguna manera en su novela la niebla que tiene una película también es este miedo a los miasmas el miedo al ambiente aquellos que son observadores van a ver que las casas todas las casas construidas antes de la segunda guerra mundial mantienen esta idea miasmática y entonces tienen los techos muy altos para que el aire malo pueda pasar lejos de vos por eso es que los departamentos como el que vivo yo tienen un techo más bajito porque ya se superó esa idea pero entonces esta idea miasmática fíjense cómo impacta en el formato de las ciudades en la apertura de las ciudades incluso en el formato de las casas siempre tiene que correr aire aire hacia todos lados eso impacta incluso en las formas de pensar las enfermedades malaria mal aire es tomado también de esta concepción medieval en Italia desde donde se están transmitiendo las enfermedades en siguiendo en el siglo XIX a mediados del XIX Londres que es una ciudad que ha crecido enormemente porque ¿qué es lo que está pasando en el XIX? las ciudades crecen a partir de la revolución industrial entonces ese es el gran el gran problema pero no es que crecen un poco crecen enormemente geométricamente entonces hay una transformación de todo lo urbano hasta ese momento no hay ninguna preocupación sobre las cuestiones de higiene y de sanidad a veces para decírselos bien claramente se defeca y se lo tira por la ventana no hay cuestiones de de concepción higiénica de la ciudad piense que cuando empieza a pensarse higiénicamente en términos de una ciudad ahí tenemos a un estado interviniendo en la higiene pero no va a pasar hasta fines del 18 o el 19 la primera ciudad que lo piensa realmente en serio es Londres a partir de un señor que se llama como el de Game of Thrones John Snow este señor ¿qué es lo que plantea? plantea porque Londres tiene algo que molesta el gran olor tiene olor huele huele mal huele mal el támesis huele muy mal entonces a partir The Great Sting a partir de esto hay que hacer algo hay que hacer algo porque es palpable hay uno de los sentidos que 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 siente esta nueva realidad el olor entonces John Snow lo que hace hace un estudio científico muy interesantemente porque él no sabe de dónde viene la enfermedad pero hace una prueba empírica sobre lo que está pasando y comienza a relacionar el cólera que estaba azotando la ciudad de Londres con el agua que estaba bebiendo la gente entonces empieza a registrar de dónde está tomando agua cada persona y con eso toma estadísticas desde quienes se mueren más que otros y hace lo que se llama lo que es uno uno de las cuestiones más y ahora voy a voy a intentar compartir uno de los avances más importantes entre ciencia y sanidad que se llama el mapa de Snow lo tengo aquí lo estoy tratando de compartir con ustedes a ver si lo puedo compartir un segundo sí, tranquilo tenemos un mientras encuentra el video tenemos una obra muy interesante de Stephen Berlin Johnson que se llama el mapa fantasma que justamente cuenta toda esta historia y está centrada en el mapa ¿no? Ah, perfecto buenísimo este es el mapa gracias y acá lo que estamos viendo es en oscuro todos los lugares donde hay canillas ¿qué es lo que lleva a cabo qué es lo que tenemos como conclusión de este mapa para Snow lo que ahí ya dejaron ¿no? ahí me ven a mí genial bien ¿qué es lo que deja como conclusión este mapa de John Snow para la segunda mitad del siglo XIX? uno de lo que se llama probablemente la la maravilla tecnológica más importante de la revolución industrial el sistema cloacal de Londres de miles de kilómetros de túneles y de llegada hasta el río Támesis bien profundo para evitar todas todas estas cuestiones relacionadas con el olor y relacionadas con esta enfermedad del cólera a partir de los estudios de Snow impacta sumado a lo de Haussmann más o menos una década después van a impactar en la estructura urbana de todas las ciudades que se prescinden de tal todo se va a transformar Argentina llega un poco más tarde llega con la fiebre amarilla la fiebre amarilla sobre todo hay varias oleadas de fiebre amarilla una de las oleadas tiene que ver con el fin de la guerra del paraguay que es probablemente la más fuerte de nuevo una de las de las mayores formas de transmisión de enfermedades y de generación de pandemias son los traslados de los ejércitos el ejército va con gérmenes cuando se traslada cuando regresa el ejército argentino de paraguay viene con la fiebre amarilla y ahí se producen varias de estas cuestiones en ese momento la ciudad no se cierra sino lo que va a haber es un éxodo de la ciudad un tercio de la ciudad se va se va por fuera hay traslados en el caso de Buenos Aires la elite va a salir de la zona de San Telmo de la zona del centro y se va a ir a una zona en las afueras que es la recoleta se prohíbe seguir arrojando carne o los desechos de carne en el riachuelo y entonces se van a trasladar las plantas procesadoras de carne que después van a ser los frigoríficos a más al sur donde se van a instalar en Berizo cerca de La Plata los famosos frigoríficos de Berizo el Swift y el Armour el 17 de octubre del 45 la movilización para sacar de prisión a Perón nace en esos dos frigoríficos que nacen como resultado o sea no es que nacen en ese momento después van a nacer cuando llegan las inversiones de Chicago para hacerlas en el río de La Plata las van a hacer en Berizo que es la zona desde donde se comienza a procesar más fuertemente en toda la región la carne van viendo entonces todas las cuestiones bien tema después ven que voy del 19 cada vez más para atrás la concepción previa a la concepción miasmática la concepción de enfermedad es la concepción religiosa y por eso tenemos todavía en algunos lugares la guía de plaga la idea de plaga bíblica la idea del castigo divino es la primera concepción sobre las enfermedades por eso también cuando hablamos del imperio bizantino hoy les mostraba una foto de Asia Sofía de Estambul por eso la primera pandemia de la cual tenemos muy buenos registros para entenderla es la que se llama plaga justiniana porque surge durante el reinado en Bizancio en el imperio romano de oriente de justiniano pero está el concepto de plaga de castigo divino frente a las acciones de Dios después es reemplazada por la teoría miasmática y después por la teoría de gérmenes bien cada una de esas concepciones tiene también una forma que han entendido los estudiosos de las epidemias de ir a luchar contra ellas y tiene efectividad en la lógica de esa de esa racionalidad entonces si ustedes creen que la enfermedad viene por una plaga y la plaga es por un castigo divino lo que hay que hacer para enfrentar la enfermedad es ir a rezar ¿se entiende? esa es la lógica ahora eso genera un sentimiento colectivo de que se está enfrentando a un enemigo que no se conoce pero se generan lazos de solidaridad y de sociabilidad similares a los que se generan con la cuarentena ¿se entiende? desde lo común y hay también un estado la forma que sea que sanciona al que no cumple con este precepto y que también toma las riendas en cuanto que que es lo que hay que hacer en función de la lógica de esto la lógica miasmática tiene como solución echar brea sobre el piso que esto entonces evitaría que desde el ambiente se contaminara y la que conocemos todavía hoy y sigue siendo efectiva aunque es tecnología medieval para la cuestión de la concepción de gérmenes es la cuarentena es tecnología medieval ¿por qué? porque se aplica con la peste negra es comenzada a pensar en el siglo XIV cuarentena viene de 40 ¿de dónde sale el 40? de la Biblia es un número clave en la Biblia ¿sí? los 40 años que estuvo el pueblo de Dios el pueblo de Jehová vagando en el desierto los 40 días que estuvo Cristo tentado por el diablo los 40 el 40 viene de ahí ahora casi coincidentemente para la mayoría de las epidemias esta cuestión de los 40 de la transmisión de enfermedades estos 40 días terminaran de alguna manera siendo efectivos para aislar a poblaciones y sin saber bien lo que estaban lo que estaban haciendo terminó muchas veces siendo efectivo contra las enfermedades aunque no apuntaran directamente a la causa directa porque se creía que había que aislar este aislamiento es un poco en función de la concepción religiosa que habla de la peste con la concepción más moderna que es la del ambiente la miasmática seguimos hacia atrás globalización y pandemias las desde que hombres y mujeres han decidido vivir en ciudades hay enfermedades que se transmiten si se toma la decisión de vivir en ciudades hay que enfrentarlas haya vacuna o no haya vacuna la la transmisión de enfermedades va a estar y ha estado con la humanidad desde que decidió estar en ciudades ahí hemos visto como desde principios del 19 y fines del 18 la explosión de las ciudades como resultado de la revolución industrial llevó a que las enfermedades se asentaran en todas las ciudades occidentales y llevaran entonces a replantearse las ciudades en el 19 en el 20 no hay replanteos de ciudades hoy en el 21 reaparece esta cuestión de replantearse de replantearse la ciudad pero vamos un poco hacia atrás el momento también de explosión pandémica es el momento de la expansión europea hoy hablamos del intercambio colombino el intercambio colombino lleva a partir del siglo XV la viruela de Europa a América qué había pasado que la población americana había estado aislada a este tipo de enfermedades que traían los europeos que habían convivido con enfermedades desde hace tiempo y que de alguna manera ya les habían pegado en varias oleadas de diferentes enfermedades lo que conocemos como la peste negra de 1348 es una más de varias la última de las cuales se registró en Marsella en el siglo XVIII y estamos hablando de 1348 y todavía en el siglo XVIII todavía tenemos oleadas de así que esto no es que llegó ahora para quedarse ya ha llegado hace mucho tiempo para quedarse entonces volviendo a esta concepción en el momento de esta expansión europea enfermedades que son endémicas o que están localizadas en determinado lugar cuando llegan las tropas o los misioneros cristianos o los evangelizadores las comienzan a mover el cólera cuando llegan los británicos a la India lo sacan de la India y lo empiezan a llevar por todo el mundo antes la fiebre amarilla que era endémica de África con el tráfico negrero el tráfico esclavista sale de África y comienza a moverse también por todas partes hay otras que se quedan en el lugar y no se mueven la malaria por ejemplo la malaria queda en el lugar momentos explicativos de enfermedades por ejemplo si pensamos en el canal de Panamá el canal de Panamá es de la primera década del siglo XX y está a manos de Estados Unidos como saben Estados Unidos lleva a cabo la construcción del canal de Panamá era una idea que tenía el canal de Panamá o un canal conectando el Pacífico con el Atlántico ya tenía varios siglos comienza a ser muy fuerte a partir del descubrimiento del oro en California a mediados del siglo XIX cuando se descubre este oro intentan buscar una manera u otra de cruzarlo los primeros que lo hacen son los franceses en Panamá siempre hay dos ideas hacerlo a través de Panamá o de Nicaragua hoy Nicaragua lo está haciendo con los chinos porque tiene un lago muy grande en el medio Nicaragua pero los primeros que lo empiezan a hacer realmente son los franceses a través de Panamá ¿qué pasa con los franceses? se mueren y toda la empresa francesa del canal de Panamá se mueren por el mosquito al que desconocen como transmisor de la enfermedad de fiebre amarilla y de malaria desconocen esto cuando después de los estudios y de registrar cómo se transmitía esta enfermedad los norteamericanos reemplacen a los franceses en la construcción de este canal lo van a poder llevar a cabo pero si lo hubieran sabido antes el canal de Panamá hubiera sido francés recuerden los franceses que desde el mismo imperio de Napoleón III el de Haussmann tiene siempre intenciones de asentarse en América piensen en el imperio de Maximiliano y cuando invaden México y generan al emperador Maximiliano en México es más si bien el concepto de América Latina no lo construyen los franceses había generado algunos años antes el concepto de América Latina nace para legitimar el imperio francés en México y decir che nosotros no venimos de afuera nosotros somos tan latinos como ustedes porque Roma llegó a Francia de la misma manera que llegó a España y entonces somos todos latinoamericanos de ahí sale el concepto de América Latina es un concepto originalmente imperial pero bien entonces seguimos revisando la historia en función de esta relación de historia y pandemia otro momento principios del siglo 19 Napoleón de nuevo los franceses y de nuevo los norteamericanos Napoleón quiere recuperar su imperio en América que lo había perdido después de la guerra de los 7 años en lo que tenía Canadá y quería recuperar Haití ahora que había caído en manos de los revolucionarios haitianos de los esclavos haitianos que ya eran ex esclavos manda su ejército francés a Haití que es lo que pasa es vencido por el ejército haitiano el ejército francés es vencido por Haití gran parte tiene que ver con el ejército haitiano pero también otra gran parte tiene que ver con que los franceses se murieron de malaria y de fiebre amarilla en Haití y el ejército francés desaparece es derrotado vuelve lo que poco que queda el ejército francés a Francia y Napoleón dice no quiero saber más nada con retomar el imperio en el Caribe me quiero concentrar en Europa hagan todo lo posible para deshacerse de lo último que tenemos ahí ¿qué es lo último que tiene Francia ahí? Luisiana Nueva Orleans entonces se mueven los diplomáticos franceses para sacarse de encima Luisiana ¿con quién? con Estados Unidos y le ofrecen la Luisiana la Luisiana no es solamente un estado son miles y miles de kilómetros es casi una tercera parte del territorio norteamericano es todo el Mississippi y se lo venden a Estados Unidos porque lo que necesita Napoleón para su empresa europea es dinero no territorio porque las cuestiones de soberanía territorial no valen lo mismo en ese momento de lo que valen ahora entonces a Estados Unidos se le abre de pronto toda una salida hacia el oeste resultado de que en parte de las enfermedades ven como vamos revisando diferentes cuestiones desde este momento del siglo XIX hacia el pasado una de las cuestiones que hablábamos con Estela también esta cuestión de la plaga justiniana es una enfermedad que dura desde el siglo VI y va a durar 200 años afecta todo Bizancio pero cuando termina la enfermedad ya Bizancio no está sola ya está porque ya en el medio existió Mahoma y ya Islam está alrededor de todo Bizancio entonces cuando se terminan de recuperar una enfermedad que desestructura todas las bases del imperio Bizantino ahora también va a tener que lidiar con el Islam por eso hoy les mostraba la foto de Hagia Sofía con los minaretes musulmanes cómo es transformada la iglesia a ver si tengo la imagen aquí aquí y ahora voy a compartir de nuevo pero los musulmanes tienen el agua y hay una vinculación con el agua y con la arquitectura de las viviendas y con una suerte de hábito que es que choca contra digamos que es extraña es interesantísimo porque justamente al musulmán al Islam no se lo va a querer se lo va a repudiar después se lo va a correr tenemos ahí el sitio de Granada que es Isabel o sea hay mucho ahí tenés a Hagia Sofía estábamos viéndote a San María estábamos viendo porque veíamos los minaretes que es lo que suman los musulmanes a la iglesia cristiana que era antes entonces va a funcionar ahí voy con lo del agua va a funcionar como una mezquita lo que era una iglesia cristiana hasta el siglo XX cuando llega la revolución turca de Arta Turk revoluciona Turquía lo transforma en un país moderno y se convierte en un museo Hagia Sofía hoy volvió a ser una mezquita es una mezquita hoy es una mezquita desde hace dos meses tres meses pero aparentemente hay posibilidad de todavía visitarla y bien lo que decías Estela que también pone en un diferente lugar a los cristianos de los musulmanes y de los judíos que es la relación con el agua los musulmanes y los judíos tienen una relación mucho más cercana con el agua que la que tienen los cristianos es más los cristianos como reacción un poco al judaísmo se oponen a todo lo que tiene que ver con el agua y lo que tiene que ver con la limpieza y eso impacta en la sanidad y hay que educar entonces a los cristianos en una relación con el agua que otras religiones la tiran mucho más cercana eso es bien interesante también entonces de alguna manera no por una cuestión relacionada con la sanidad sí con la higiene que todavía eran cosas separadas en el 19 higiene y sanidad comienzan a ser parte de un mismo concepto entonces esta relación de los cristianos que vienen por detrás en relación cristianos no solamente cristianos por los religiosos sino por las tradiciones a las que se pertenecen esta relación que tiene que ver con el agua es mucho más lejana que la de los judíos y musulmanes las cuestiones de higiene y de sanidad comienzan también con la ilustración a fines del 18 a principios del 19 en Buenos Aires lo vemos claramente con la creación del cementerio de la Recoleta el cementerio de la Recoleta es la primera forma visible de entender que el discurso higienista llegó al río de la plata ¿por qué? porque antes las personas se enterraban en la iglesia cercana a la iglesia o lo más cercano posible a la iglesia y esto desde fines del 19 se está entendiendo como que es un problema un problema higiénico no es que se se relaciona con el germen ¿sí? se relaciona con de nuevo con los olores y con cosas que no están bien entonces comienzan a pensarse desde el fin del 19 que los cementerios tienen que ser que no estar más en la iglesia y tienen que estar alejados de la gente entonces en 1820 un tipo que está formado dentro de estas ideas higienistas y también ideas que vienen de Bentham de Jeremías Bentham de quien era amigo y de quien había establecido una relación que es Rivadavia expropia porque hay toda una relación también con las órdenes regulares expropia un convento de los franciscanos el convento de los franciscanos Recoletos y lo transforma en en el primer cementerio en 1822 el cementerio de la Recoleta esta es la nueva concepción de higiene también que llega a Europa y está llegando a América a partir de este momento de 1820 la mayoría de los espacios públicos de los jardines de las plazas que comienzan a nacer tanto en Europa como en América a partir de 1820 tienen que ver con expropiación de conventos o de iglesias y entonces son los jardines de alguna iglesia de algún convento que había árboles frutales y que comienzan a hacerse público ¿por qué? porque hay una nueva concepción de que el aire es necesario de que de que es sano de que fortalece a los pulmones toda una idea de todo el siglo XIX del oxígeno el oxígeno es algo bueno en sí mismo y es necesario dar oxígeno una de las principales enfermedades de este XIX es la tuberculosis relacionada con la respiración con lo pulmonar entonces hay que llevar a estas personas a lugares donde encuentren buena oxigenación lo que hoy lo que hoy conocemos como colonias de vacaciones nacen también como como resultado de este higienismo como lugares a donde habría que llevar a los débiles que son los niños que pueden llegar a padecer tuberculosis entonces hay que llevarlos al aire libre todo este higienismo va infectando en diferentes lugares y ahí con esta nueva idea comienza el Estado a tomar acciones de las primeras acciones que va a tomar el Estado en unión con el higienismo en la prostitución no por una cuestión de género sino por una cuestión de salud de regulación de mantener las cuestiones limpias entonces ahí comienza a regular el Estado y regula en función no para defender a las mujeres sino al revés para defender a los hombres de que no se contaminen ¿por qué? porque es un primero es algo que viene de la guerra ya no es que sea un conocimiento del XIX en el XIX se empieza a tomar acciones pero ya es un conocimiento que se tiene de antes es la relación entre los soldados y la sífilis entonces el Estado comienza a tomar a dar a tomar mano en el XIX para tratar de contemplar esta posibilidad Sí, Estela Jorge y ahora digo porque ya se voló la hora ya son las seis tenés razón a mí también voló nos quedamos escuchándote en estas relaciones en este ida y vuelta y ahora supongamos que alguien dice bueno perfecto este hombre Hausman ¿quién es el Hausman de ahora? ¿quién podría empezar a pensar el diseño o un diseño de ciudades de 15 minutos? ¿cómo se reúnen el nuevo diseño? ¿hay un nuevo diseño o estamos en un pequeño quiebre? ¿qué es lo que vos pensás después de haber hechas estas relaciones? ¿cómo mirás ahora este presente? difícil yo sé que es difícil lo que te estoy preguntando pero hay un nuevo Hausman es difícil porque lo pienso sin ningún asidero lo que pueda terminar pero sí está esta cuestión de la ciudad de los 15 minutos de este kilómetro lo que estoy viendo es que comienzan a verse nuevo Hausman pero o Hausman pero se está generando también lo que algunos están viendo como una plutocracia de los tecnócratas de tipos como Bill Gates o tipos que comienzan a manejar toda la tecnología y que comienzan a ser los tipos que más son consultados por los nuevos estados de cómo tiene que ser la nueva ciudad entonces esos pueden ser o cómo pueden ser los nuevos encierros digamos o cómo ser los nuevos exactamente entonces estos tipos están pensando en esto nuevo y y el problema alrededor de todo esto es que la nueva ciudad el nuevo Hausman va a tener que pensar no solamente en una nueva ciudad sino en cómo se va a manejar y esto les va a interesar a ustedes los nuevos datos de la nueva ciudad porque la nueva ciudad alguien no solamente desde las los que manejan las 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 redes sociales sino que alguien del propio estado y de la propia ciudad va a tener que manejar los datos de todos o muchos datos de muchos entonces el nuevo Hausman va a tener que manejar esta data quién va a ser el que la va a manejar cómo se va a controlar esta data que maneje porque necesitamos saber varias cosas ya hoy porque la sociedad yo no creo y ahí ya ya me planto como especulando a futuro no creo que la ciudad del futuro sea una ciudad post-COVID sino que más sea una ciudad con COVID que puede ser COVID-19 o puede ser COVID-23 o puede ser COVID-25 me parece que es hora de replantearse lo que se planteó desde el 19 y que en el siglo XX no se volvió a plantear entonces cómo hacemos para repensar de nuevo la ciudad la ciudad donde lo que planteaba Hausman como una gran solución hoy es un problema que es el transporte público masivo sí aparte tenés otras cuestiones que históricamente vos que viajaste tanto a la edad media al renacimiento a los siglos primeros siglos las ciudades siempre tuvieron un tamaño más o menos las más grandes las ciudades más grandes del mundo oscilaron siempre entre un millón y dos millones de habitantes a lo largo de 15 siglos o más todavía entonces tenemos como dos o tres fenómenos nuevos primero megalópolis o sea cuando vos te vas de escala y ya tenés 30, 40, 50 ciudades que tienen más de 10 millones de habitantes estábamos hablando ayer con hoy por ejemplo Xi Jinping el nuevo emperador chino estuvo en Jenshen porque Jenshen es la primera zona autónoma de China y hoy están festejando los 40 años de Jenshen el núcleo urbano de Jenshen tiene 12 millones de habitantes y los alrededores tienen 25 pero toda la perla tiene 70 millones de esos 12 millones que hay en Jenshen hay 90% que tienen menos de 30 años y también hay solo 10% que son de la zona el resto viene de otros lados entonces estás hablando de unos números monstruosos estás hablando de unas dimensiones no necesitas un Haussmann necesitas 50 Haussmann necesitas Elon Musk necesitas Bill Gates necesitas lo que quieras todo junto y no te va a alcanzar porque el problema aunque uno imaginara ahora lo estamos viviendo acá en Argentina cuando fueron las pestes del siglo pasado la gente ¿qué hizo? se mudó de la zona sur a la zona norte y ahora ¿qué está haciendo la gente? se está mudando del centro a la periferia pero masivamente y aparte la ciudad de Buenos Aires es enorme porque va prácticamente de Pilar hasta La Plata es una mancha que tiene prácticamente 100 kilómetros de largo entonces es muy difícil imaginarse desmontar las megalópolis si ya era complicado imaginar desmontar la ciudad una ciudad de un millón de un millón de un millón imagínate ahora 10, 20, 50, 80, 100 millones por otro lado y viviendo con el COVID el COVID-21 el 23 el 25 lo que vos quieras otra cosa que está dando vuelta por ahí es el desmantelamiento de los estados y la aparición de regiones ciudades ¿no? lo que dice Paracana que ya no importan los estados lo que importa son estas manchas urbanas de 50, 70, 80 millones el ejemplo más conocido es el ejemplo que va desde San Diego pasando por Los Ángeles a San Francisco o el ejemplo que va de Boston pasando por Nueva York y llegando a Washington y como eso hay unos 15 en el mundo entonces dentro de todo esta cosa tan loca tan aceleracionista expansivista totalitaria megalítica megalítica llega el virus y dice señores me hace acordar de una canción que había muy linda en la revolución cubana de Carlos Puebla que decía llegó el comandante y mandó a parar llegó el virus y mandó a parar ¿cómo va a ser la ciudad para defenderse del virus y de lo que venga Jorge? Es una pregunta retórica supongo además pensaba también esta cuestión de estos tecnócratas que vos lo nombrabas a más y pensaba además que los estados cada vez tienen menos herramientas y nosotros también pensamos en un mundo y pensaba en algo que es la conquista del espacio para personas de nuestra edad pensamos que era inviable que no lo hiciera otro actor que no fuera el estado y hoy ya tenés la llegada al espacio a partir de privados entonces ¿quiénes van a ser estos nuevos hozman? no lo sé y voy a apelar a lo que apelaban aquellos que pensaban en las plagas solo pienso en rezar no sé bueno genial Jorge no sé si chicos estudiantes chicas chiques quieren hacerle una pregunta a esta maravillosa persona que está compartiendo esta tarde con nosotros yo lo que hice fue chicañar un poco a Jorge para pensar yo creo que el rol del estado es un rol que debemos empezar a pensar las políticas estatales en relación a la protección de datos por ejemplo que recién vos estabas marcando y evidentemente el nivel de hacinamiento en las ciudades por ejemplo el barrio es una gran contracción el barrio que más nivel de hacinamiento tiene es justamente el barrio de Palermo y es en este momento el barrio que tiene más casos de COVID y como paradoja el barrio más o el municipio más rico del país es el municipio de Vicente López justo donde hay espacio espacio la vinculación con el río bien Ale no sé si porque no veo en el chat los chicos quedaron como silenciados ante la relación entre plaga ciudad sujeto no creo que Jorge es muy interesante este itinerario que hiciste en muchos planos primero porque lo comentaban en el chat algunos de los chicos nosotros estamos acostumbrados a una visión de la historia de la historiografía muy simplista la historia pre-anales la historia que pensaba que lo único que importaba eran los príncipes los ricos los tratados y la diplomacia entonces cuando cuando viene Mark Lough tenemos todo el trabajo de Brodel tenemos el trabajo después más reciente de Legóf y Norá de hacer la historia ahí la historia explota entonces empezó a tener la idea de que todo es historia como decía Félix Luna ¿no? pero toda esa historia que si vos me pasó de ir a Nueva York y de meterme en un Barça Nobel y encontrar unas pilas gigantescas donde decían la historia del lápiz la historia de la vagina la historia de la silla eléctrica de repente nos dimos cuenta que todo se podía historizar y lo interesante de eso es que si todo se puede historizar todo es opinable todo es debatible y se empiezan a recorrer esos huecos infinitos porque la historia era un gruller antes estaba llena de tantos agujeros y lo que importaba no lo veías entonces yo creo que lo que vos traes con esta idea de historia del siglo XIX con lo que empezaste con Cambaceres estas conexiones ¿no? entre la Torre Eiffel la exposición universal después el pabellón acá en Argentina después lo que lo que estabas comentando es muy fascinante ¿no? de Todorov que Todorov es un semiólogo entonces él básicamente lo que dijo era que era una lectura semiológica que los españoles mentían mejor que los españoles pero perdió toda la base ecológica la base material entonces lo traías a Crosby o sea trajiste un montón de cosas que no son nuestro métier que nos interesan muchísimo como nos expande el horizonte esta multiplicidad de lecturas multiplicidad de historias multiplicidad de explicaciones de interpretaciones es riquísima y en un momento como el de la pandemia lo que sorprende de tu lectura es como esa lectura no fue tomada en cuenta por la política o por la oposición lo que hubo fue un reduccionismo brutal la imaginación simplota y fantástica de que íbamos a recorrer una herramienta yo ponía que Duropik fue una de las primeras ciudades ¿no? en el 1300 que se dedicó a ejercer la cuarentena y nosotros 700 años después lo único que hicimos ejercimos la cuarentena la Organización Mundial de la Salud 10 meses más tarde te dice eso no va flaco con eso podés tenerlo un mes dos meses porque fortaleces al sistema sanitario pero entrás en un reduccionismo destruís la economía destruís la psicología destruís todo entonces ahí sí no es que queramos que vos seas nuestro nuevo Hausman y nuestro nuevo Ginés García eso va de retro ¿no? pero sí nos interesaría para cerrar que nos des un breve pantallazo de por qué falló esta visión por qué se impuso esta visión reduccionista donde los sanitaristas tomaron el lugar de la política y prácticamente nadie más pudo opinar ni nadie más pudo decidir ¿no? ¿cómo se puede revertir eso para el COVID-21 23, 25 y los que siguen Jorge? que gracias Ale que gran pregunta vos sabés que ni bien pasa esto ni bien veía que solamente había un solo tipo de personas opinando los epidemiólogos pero al final digo ¿por qué no llaman a historiadores? que toda la tecnología que están aplicando es medieval que nosotros sabemos de esto y yo creo que todo se debe y tengo que apelar a Foucault al modelo médico hegemónico hay una hay una concepción de que que se fue construyendo desde hace 200 años de que solamente el médico es el que puede tener ese saber el que puede el que controla ese saber el que tiene poder y realmente me parecía que era el mejor de los universos para ese modelo porque ahora le están diciendo a todos que ellos tienen toda la razón no digo que no no haya razón ahí sino que me parece que era había múltiples cuestiones para ver y múltiples perspectivas tomando en cuenta también esta y probablemente la principal pero no era la única forma de ver había muchas cosas que se podían prever me parece desde el día uno y lo que a mí me sorprendió es que la mayoría de los países tomaron esto desde el día uno y sobre todo a mí me sorprendió una cosa al principio que fue Europa Europa tomó resoluciones en las cuales se olvidó la comunidad europea por un lado yo confío en vos Holanda de quien entre a tu país y confío y no le pido el pasaporte cuando entra a Alemania porque vos si lo hiciste lo hiciste bien pero para la cuestión del COVID le dijo yo no confío en tu sistema de salud y entonces las decisiones las tomo yo nacionalmente se destruyó Europa en cuanto a eso es algo que ni se habla y y volvieron como hacia atrás de todo lo que habían construido y dicen para esto no lo hacemos porque para esto solamente confiamos en mi médico y el médico holandés no confía en el médico alemán y no confía en el médico español eso obviamente en América Latina mucho peor todavía pero además un solo tipo de persona y además un solo tipo de médico el infectólogo ni siquiera el médico sanitarista que conoce el ambiente que conoce qué va a pasar y esa sorpresa no hay no hubo educadores desde el día uno cuando le dijeron quédense en su casa lo único que van a hacer los chicos ahora es ir a la escuela que es virtual bueno llévate a un alguien que eduque y que diga cómo va a ser esto y qué va a pasar no 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 hubo cuestiones relacionadas con eso y después las cuestiones que han pasado permanentemente en toda la historia que es de sancionar y que llega un momento que ya la sanción deja de ser importante para las personas y entonces las personas toman las decisiones por sí mismas y ya ni aún la sanción de la sanción que va más allá del Estado que es la propia sanción de enfermarte ya deja de interesar porque ya ya perdiste la bala de plata que tenías sí no totalmente de acuerdo Jorge ya no nos queda más tiempo pero lo que decís es clave porque tenemos el tema la pandemia nos retrotrajo nos hizo perder siglos de reflexión y de capacidad de entendimiento nos volvimos todos nacionalistas cuando sabemos que el nacionalismo es una plaga nos volvimos todos reduccionismos cuando estamos hablando permanente de la totalidad y de lo global y de lo emergente y nos volvimos todos lamentablemente individualistas porque como el Estado desertó se equivocó tanto y no reconoció lo que estaba haciendo se logró efectivamente lo lo inverso de lo que se quería te decían esto te cuida y ahora dónde está el Estado ya no me cuida más qué pasa con el Estado independientemente de la cosa política de la bandería política bueno ha sido una charla exquisita te agradecemos mucho Jorge Estela para dar la despedida por favor si bueno ya ustedes se dijeron todo te agradecemos muchísimo Jorge estas nuevas vinculaciones que nos permitiste volver a reconocer y volver a poner sobre el tapete y esta cuestión de que bueno que hay que seguir indagando en la historia y hay que seguir estableciendo conexiones y sobre todo vínculos ¿sí? que también los vínculos nos fortalecen y el vínculo entre colegas de otras universidades que están estudiando y están trabajando como vos así que bueno muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros de corazón nos vemos en otro espacio en otro momento y te volvemos a contactar así que te agradecemos todos siempre nos saludamos viste que ahora Zoom tiene esta arquitectura que uno hace así y uno no sabe por qué